Teresa, mi lindo amor Por eso le canto yo, yo le canto esta canción Que lleva a mi corazón Yo le canto esta canción Que lleva a mi corazón Teresa, que llevo a mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Teresa, que llevo a mi corazón Teresa, yo te canto esta canción Felipe Martínez, esto es tu comida Teresa, mi lindo amor Por eso le canto yo Teresa, mi lindo amor Por eso le canto yo, yo le canto esta canción Que lleva a mi corazón Teresa, mi lindo amor Yo le canto esta canción Que lleva a mi corazón Teresa, que llevo a mi corazón Teresa, que te canto esta canción Teresa, que llevo a mi corazón Teresa, que te canto esta canción Eres a mi muñequita Con ella me iré a casar Eres a mi muñequita Con ella me iré a casar Porque tiene una boquita Es la que me hace soñar Porque tiene una boquita Es la que me hace soñar Eres a, te llevo en mi corazón Eres a, yo te canto esta canción Eres a, te llevo en mi corazón Eres a, yo te canto esta canción Eres a, yo te canto esta canción Eres a mi muñequita